Y ya está. Oh, una moto. A ella la tiraron. ¿No? Por favor el... Ahí está, ves, qué es la puta, ¿eh? Ay, qué bonito este epilio de flores aquí, ¿eh? Puta, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué pasa? que bonito loco, parece panción bueno, no, 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 no estamos con don diego y don bug me que anda negra la cara y aquí andan como todos, parece que fueran terneros de raza ay 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 seguimos en la pescada conseguimos un gaisa inicia puede pescar muy bien me voy a enredar me voy a enredar y y i o i i i i ¡Oh, Dios mío! ¿Se enredó bien? Solo pónganlo ahí que ahí les pica ¿Se enredó bien? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejalo tenerlo ahi y meterlo hasta el fondo dejalo que caiga hasta abajo Ya Dejalo tenerlo ahi que ahí te va a fixar y 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 i i y 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